Tenemos al rector de la Universidad Nacional de Cuyo en línea, el ingeniero Somoza. ¿Cómo le va, ingeniero Natalia Brite? Santiago Jiménez y Julio Ruth, me lo saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Casi le digo cómo le va, presidente. Una nueva responsabilidad. Bueno, empezamos por ahí, por la responsabilidad. ¿Qué significa? O sea, para usted lo personal y para la Universidad Nacional de Cuyo, esta designación para presidir el Consejo Interuniversitario Nacional. Bueno, una alta responsabilidad en momentos que el Consejo sigue creciendo, sigue avanzando. Ya en el plenario anterior en Mendoza cambió el estatuto y avanza su profesionalización. Visto los desafíos que tiene la educación superior en Argentina, la fuerte demanda que hay de educación superior. Así que ya estamos implementando estos cambios, que significa crear una dirección general, que va a ser un rector, que va a hacer las funciones de apoyo al comité ejecutivo, que está integrado por un presidente, un vicepresidente y otros titulares, y que obviamente tienen las dobles funciones de rectores y miembros del comité ejecutivo, lo cual es obvio que le reduce el tiempo disponible para los aspectos operativos o ejecutivos. Así que creemos que con estos avances que estamos haciendo vamos a poder atender los innumerables planes, programas, las relaciones que hay con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Planificación por todo el tema de la ley de medios y los canales de tele digital, con el tema de cultura, con el INSID, con todo lo que es investigación, y también con los desafíos de la integración latinoamericana en el sistema universitario. Arturo, ¿cómo le va? Lo saluda Santiago. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué dice? Este crecimiento que ha tenido la Universidad Nacional de Cuyo en el último tiempo, que ha ido creciendo, tiene un hospital, va a tener un canal de televisión, agrega nuevas carreras, etc. ¿Es algo solo de la UNCuyo o es algo que se repite en el resto de las universidades públicas argentinas? Yo diría que en general se ha dado en todo el sistema. En algunos casos por la creación de nuevas universidades, sobre todo en el conurbano bonaerense, por la inclusión de sectores que no tenían acceso a la universidad. Y en el otro, lo que hemos venido denominando en los últimos años la expansión del sistema universitario, que tiene que atender a la inclusión de los sectores que le cuesta no pueden llegar a la universidad por distintas razones, no solo de orden económico, muchas veces de orden educativo previo, culturales, y también la que nosotros denominamos territorialización, aquellos que están lejos de los centros de educación y que evidentemente están en desventaja. Así que también hay una preocupación en el sentido de cómo se expande el sistema educativo que puede llegar al territorio y puede favorecer la igualdad de oportunidades y el desarrollo local. Arturo, aprovecho porque mañana a las 6 de la tarde se presenta en el cilindro central del Sikung el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, cuéntenos qué tarea, cuáles son los objetivos y las medidas concretas para llegar a esos objetivos, o el trabajo para llegar a esos objetivos. Bueno, en este crecimiento de la universidad se creó una figura hace un par de años atrás. Empezó con el doctorado de María Victoria Gómez Diríza y siguió con el mío, de la creación de institutos multidisciplinarios, que son institutos que están integrados por docentes de la quinta unidad académica, pero tiene que haber por lo menos cinco unidades involucradas, docentes, porque son temas que son transversales a los disciplinares. El de ambiente, el de energía. Bueno, creemos que el tema de derechos humanos evidentemente es un tema transversal, que no solo afecta al derecho, digamos, de forma primigenia, sino a muchísimos aspectos que tienen que ver. Y prácticamente no hay actividad disciplinaria que no se la pueda vincular al tema de los derechos humanos. Sobre todo una comprensión amplia, no restringida, a la que hoy es dominante y que es natural que es el tema de los juicios de lesa humanidad. Obviamente. Los temas de género, de trata, muchísimos temas que hoy en día están planteándose, son incluidos en este instituto, que tuvo una etapa provisoria y que ya ha ido al Consejo Superior para hacer normalización. Lamentablemente no voy a poder estar presente porque me tengo que quedar en Buenos Aires, porque mañana ACUES comienza el tratamiento de paritarias universitarias. Le hago la última, ¿este instituto de derechos humanos dependerá de extensión? No, o sea, depende, los institutos estos tienen la presidencia del rector que la puede alegar un secretario, en este caso depende del área de bienestar universitario, y los miembros que son de libre membresía, de los miembros tanto docentes como agresados o alumnos, eligen un vicepresidente, lo han elegido al doctor Palermo, y un secretario general que es el doctor Pablo García Arena, que son las figuras electas, digamos, y a su vez en cada una de las unidades académicas donde tienen el número mínimo de tres miembros, que son los representantes a un consejo directivo. Bueno, lo felicitamos, sí, no, no, termine, termine, por favor. No, 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 este es el concepto, digamos, son de libre membresía y directo, digamos, de afiliación o inclusión directa, cada uno pide y se aprueba en tanto, de que obviamente tiene que trabajar en la temática. Bueno, lo felicitamos por la presidencia a usted y a la Universidad Nacional de Cuyo, por supuesto, y le agradecemos, como siempre, la generosidad para hablar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por las felicitaciones, gracias.